Música 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 Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, ven con nosotros a caminar, Santa María Vez, ven con nosotros a caminar, Santa María Vez. Música 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 Está ahí atrás, ¿eh? Es una pasible y un punto de la noche Porque descansa el alma Y al alma, si se recuerda Y al alma, si se recuerda